Rosmen, ¿cómo has visto el partido? Pues bueno, el partido fue un partido bastante disputado, en el cual no hemos tenido demasiada fortuna. En dos jugadas puntuales ellos se han podido conseguir un gol y se han roto anímicamente. No queda otra que coger fuerza y el próximo domingo va a ser la victoria para reponer esta derrota en casa.